Por el mar voy su ribera, cuantos corridos yo he escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delitos Unos trafican la hierba, y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar A un traficante famoso, lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todos sus delitos El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, donde la ley eran cinco Y ahí te va Coco Paulino y Alejandro Jiménez Llegando al punto preciso, ahí le marcaron el alto Pero al rendirse no quiso, y alcanzó a matar a cuatro Y al reconocer a su hijo, subió las manos en alto Tuvo tiempo de pensarlo, y aquel joven disparó Y cuando iba a matar a su hijo, y cuando iba a rematarlo También lo reconoció, de rodillas y llorando Perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdonen, antes de morirle listo? Anda a avisar a la corte, que tú no tienes delito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito ¡Gracias!